Sucede en el país, tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. General, le preguntaba sobre el turismo. Sí, el turismo nosotros hemos tenido un repunte importantísimo en cuanto a visitantes se refiere. Por ejemplo, hablando de los cruceros, tuvimos una temporada de cruceros hasta el mes de julio. Y esa temporada de cruceros hasta el mes de julio nos permitió atender 3.251 extranjeros que vino de diferentes partes de Centroamérica y del sur. Las impresiones que se llevaron fueron extraordinarias. Sobre todo, para yo percibir los comentarios que se oían de Venezuela, se fueron por lo menos convencidos de que no están... ¿Es posible convertir a Vargas en un polo turístico muy importante? Por supuesto que es convertible. Por supuesto que es convertible. Y mira, una de las cosas más importantes del gobierno nacional se están atendiendo los dos grandes hoteles, Chelaton y Meliá, como el gran hotel del Caribe. Está ahorita en este momento en una fase de recuperación y de transformación total de esa red hotelera. Es importante decir también que el teleférico de Macuto tiene en este momento grandes avances en cuanto a su construcción. Yo estimo que en dos años se puede estar inaugurando el teleférico de Macuto, que por supuesto va a incidir mucho en materia turística. El ferry, el ferry para nosotros representó para nosotros en estos últimos tiempos visitas importantísimas. Los hoteles, lo que es Macuto, Caravalleda, Catalamar, tuvieron una influencia de personas que venían de Oriente y de Occidente que hacían escalas para la toma del ferry y por supuesto el uso de lo que representan los servicios. Yo diría que para nosotros en este momento tener unas condiciones ideales de vialidad pública. Tenemos más de 30 mil toneladas de asfalto en toda su red principal. Hemos mejorado las condiciones de iluminación. Hemos atendido realmente el problema de seguridad. Es decir, eso es lo que nos permite a nosotros decir con claridad que hemos avanzado mucho. Hay una embarcación que nos visita casi todos los años, ha sido consecuente, que es el crucero que llama el Peak Bus, el Bote de la Paz. Ese es un crucero que viene desde Japón y viene visitando tantos puertos. Y la mayoría de los que nos llega, bueno, recorren toda la Guaira. Después que llegan a los puertos, recorren la Guaira, van a Catalamar, ellos perciben que realmente la situación en Vargas es una situación que la ven con seguridad, muy tranquilo. Y yo estoy seguro que se llevan una buena imagen. Quiero culminar la entrevista con un problema fundamental para Vargas, el tema del agua. El tema del agua. Bueno, nosotros tuvimos una crisis severa con el tema del agua después de ese fenómeno del niño, donde todas las fuentes de agua casi llegaron a cero, al punto que teníamos nosotros que se estén a utilizarla en Caracas para poder abastecernos. Eso fue una crisis bien dura. Sin embargo, tomamos una decisión con el apoyo del gobierno nacional, el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Logramos hacer un esfuerzo importante. Una, cambiar 24 kilómetros de una tubería que estaba en completo estado de deterioro. Que más de 35 años sin recibir agua desde la ciudad capital. Hoy estamos recibiendo 250 litros por segundo, gracias a que cambiamos 24 kilómetros de tubería. De aquí vale la pena el reconocimiento al Ministerio de Ecosocialismo y Agua y el apoyo que se hizo junto con la gobernación para dar esa respuesta. Segundo, se logró hacer un kilómetro de conexión de una fuente importantísima como es Nayuatá, que le suministra agua a Nayuatá, a Caravalleda y a Macuto. Eso logró mejorar la parte del este. Y entre las cosas es cómo lograr que la energía eléctrica que le suministra a la estación de bombeo desde la Victoria, desde Aragua, el tendido era de 150 kilómetros de postes. Cuando había una falla, por supuesto, había que revisar esos 150 kilómetros de montaña arriba. Eso logramos sustituir por una energía que va directamente del estado Vargas en 15 kilómetros. Entonces, claro, la fuente de energía es más corta, es más segura, más expedita, ya se resuelven los problemas con más prontitud, el sistema de bombeo funciona con más regularidad. La construcción de 8 pozos, que suministran 120 litros. La construcción en este momento de la planta desanalizadora, que le va a permitir... Que ya está en construcción. Ya está en construcción y le va a permitir ingresar 30 litros por segundo al aeropuerto, tomando en cuenta que esos 30 litros por segundo que consume el aeropuerto diariamente se va a ir a la red pública. Es decir, se están haciendo trabajos importantes que, a pesar de que no logramos todavía tener la completa satisfacción, puedo decir que hay una esperanza muy importante, que es la construcción de la presa de Puerto Maya. Esa presa de Puerto Maya se mostraron ya los proyectos, se le presentó a la comunidad de Puerto Maya, la vieron con bastante receptividad. En esta vez ya fueron... Las condiciones se dieron todas para que ellos vieran que es una oportunidad que también se le está presentando. Entonces, Vargas funciona como una casa sin tanque, que solo se alimenta de las fuentes que le llegan en el momento, ya con el embalse ya construido. Yo creo, pues, con eso nosotros vamos a lograr la satisfacción plena del agua. Y vamos caminando para esa respuesta. Excelente, General. Gracias por este análisis situacional. Y ahora, las conclusiones. Están pendientes las elecciones regionales cuando el ciudadano decidirá, a partir de la evaluación que haga del desempeño de sus gobernantes locales y de las propuestas de gestión, más allá de los problemas nacionales. Es un evento que también va a permitir el surgimiento de nuevos líderes y el fortalecimiento de los líderes más exitosos. Tanto el chavismo como la oposición tienen el deber de postular a sus mejores dirigentes, a los más capaces, a los más eficientes, para conectarse con un país que está exigiendo respuestas y soluciones. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, arroba interlaces y arroba asituacional. O visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un nuevo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? ¡Gracias!